Buenas tardes, estamos acá en la conferencia de Claxo desde la Feria del Libro, en la carpa donde se lleva adelante la Feria del Libro, y estamos acá con Ana María de Veintimilla que es del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo de Ecuador, así que muchas gracias por compartir con nosotros este momento y queríamos hablar con Ana María para que nos cuente cómo vivieron desde su grupo de trabajo, desde el centro de los que participan, la inclusión, porque en esta conferencia se incluyó con más fuerza en los estatutos, la promoción de los derechos de los pueblos y de los territorios, y digamos de los problemas ecológicos, de la conciencia de los problemas ecológicos que tenemos en este momento. Así que como los centros miembros de Ecuador han sido los impulsores, bueno, queríamos que nos cuentes cómo lo vivieron, cómo lo viven y hacia dónde van con eso. Muchas gracias. Justamente nosotros queríamos visibilizar lo que se logró en la Asamblea de Claxo desde los centros miembros del Ecuador, desde el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, que fue incluir en los estatutos, en uno de los artículos con mayor fuerza, la promoción de los derechos y la defensa de los pueblos y la naturaleza. Esto es un gran logro en el marco de que el Ecuador, digamos, viene peleando, defendiendo, posesionando los derechos de la naturaleza hace 13 años, en la Constitución del 2008, y que ha sido una lucha conjunta de los movimientos sociales, de los colectivos, del movimiento indígena, el crear, digamos, e ir cocreando conjuntamente este marco legal de la Constitución para defender y para cuidar del territorio y la naturaleza, frente a los impactos, sobre todo, de las empresas extractivistas que con complicidad de los estados están atentando contra la vida y la supervivencia y la diversidad y nuestra conexión afectiva e interrelacionada con la Madre Tierra. Bueno, no es casualidad que los centros miembros de Ecuador hayan promovido esto en la conferencia de Claxo porque Ecuador, como bien decías, hace muchos años, desde el 2008, pudo incluir los derechos de la naturaleza en la Constitución. ¿Cómo ves la región con ese tema? ¿Cómo trabajan con el resto de los países? Porque han sido impulsores de esto, digamos, a nivel país. ¿Qué relación o cómo ves la situación en el resto de los países de América Latina y el Caribe? Ha sido muy potente, digamos, la lucha de los pueblos indígenas y campesinos, de las mujeres, de los pescadores, de los pastores, de los colectivos urbanos en toda América Latina, que han impulsado, digamos, una red fuerte de defensa de la naturaleza. Bolivia, Chile la está incluyendo en la constituyente, otros países están también posesionándose de, a la final, este tejido que las organizaciones han ido construyendo, visibilizando que el hombre, que el ser humano no es del centro, sino que hay otros seres vivos que están directamente relacionados y tejidos con la sobrevivencia de todos y todas. Entonces, este discurso, esta forma de ver la vida de manera anticapitalista que han tenido los pueblos de la región, han llevado a una, como decía yo, co-construcción de mirar la naturaleza, digamos, desde otra perspectiva, una perspectiva no mercantilista, una perspectiva donde nosotros dependemos en un tejido del agua, de la tierra, de los montes, de los ríos, del mar, ¿no es cierto?, de las semillas, de la alimentación, de las chacras, tanto así que los pueblos han venido diciendo, nosotros somos los guardianes, los cuidadores de la madre tierra. Este capitaloceno que estamos viviendo, donde toda la vida y todas las fuentes de vida se convierten en mercancía explotable, ¿no es cierto?, abusable, violable, debe parar. Y en ese sentido, entonces, los pueblos de la Viyala han visibilizado, ¿no es cierto?, el impacto a los territorios de toda la explotación en base a este juego de mercancías, de mercado, ¿no es cierto?, de unos pocos con complicidad de los estados y no sólo de los gobiernos actuales, sino de los gobiernos históricamente que han tomado el poder en nuestros países y lo han hecho en base a la complicidad con empresas extractivistas, ¿no es cierto?, que están afectando gravemente los territorios. Aquí mismo en Claxo, en la conferencia, varias personas están reunidas, ¿no es cierto?, para analizar cómo se puede seguir apoyando y comprometiendo con la lucha de los pueblos indígenas y campesinos que están aquí presentes. Y esos han dicho, no es desde la academia, digamos, imponiendo un discurso, una agenda que no siempre pasa, pero pasa, sino es co-creando juntos y juntas qué mundo queremos para nosotros y ese mundo tiene que ser un mundo donde vamos a cuidar de la madre que nos da la alimentación y la vida, ¿no? Bueno, justamente lo que hablábamos era cómo viene desde abajo ese movimiento, ¿no? Esto que decís que no es como hoy lo vemos con tantos movimientos que atraviesan a la sociedad, como el feminismo, bueno, por supuesto, como la ecología, pero digo, viene desde abajo esa defensa de la tierra y como decías, de los pueblos indígenas campesinos y lo ves a lo largo de todos los países, ¿no? Me parece que hay como, desde los centros miembros ustedes están viendo como esa conexión entre los grupos de campesinos y de pueblos indígenas o cada uno está como muy enfocado en su territorio porque justamente es muy difícil contra lo que tienen que luchar. ¿Ustedes tienen alguna mirada sobre eso? O sea, esta es una lucha de sinergias, esta es una lucha que debe irse tejiendo con más fuerza, con la vinculación de varios sectores, ¿no es cierto? No pueden estar los pueblos siendo criminalizados, el caso de Colombia es gravísimo, los compañeros hablan y las compañeras de los cero positivos, que son personas criminalizadas, desaparecidas, asesinadas por defender la naturaleza. Entonces, las luchas no pueden darse solas, las luchas tienen que darse en un tejido que vincule varios sectores urbanos, la academia, las ciencias sociales, las poblaciones, digamos, que puedan colaborar entonces o unirse y comprometerse realmente a una lucha por la igualdad. No podemos seguir apoyando tramas de la desigualdad si lo que queremos es justamente una distribución, ¿no es cierto?, de la riqueza, una distribución de los bienes, los accesos a los servicios, una distribución del poder, digamos, los pueblos deben poder participar en el manejo de sus territorios, en el control y las decisiones, en la autodeterminación y asimismo participar en las decisiones sobre la salud, la educación, la política, ¿no es cierto?, no podemos apoyar más la desigualdad. Entonces, ¿cómo pensemos, sigamos debatiendo desde donde estamos, cómo nos comprometemos a la lucha por igualdad? No puede seguir siendo América Latina ese continente de venas sangrantes para unos y muy rica para otros, digamos, ¿no? Seguro. Por último, bueno, estamos en la conferencia de CLACSO de las ciencias sociales de toda la región y en su diálogo magistral, Arturo Escobar, que imagino que para ustedes es un referente de los más importantes, retoma esta idea del terricidio, ¿no?, como para plantear la situación, como para plantear en dónde estamos parados. Desde ese lugar, digamos, ¿cómo ven ustedes a las ciencias sociales frente a estos problemas tan graves, digamos? ¿Qué estamos haciendo desde las ciencias sociales, digamos, para ustedes que son especialistas en el tema? Y, bueno, ¿cómo se va hacia adelante para enfrentar semejante situación o la gravedad de esta situación? Exacto, como tú dices, estamos en un momento realmente clave, clave, muy crítico, estamos frente a una crisis ecológica de magnitudes globales y entonces lo que pedimos, digamos, lo que debemos exigir aquí adentro, entre académicos, movimientos sociales que están aquí, es realmente un compromiso profundo por dejar de sacrificar territorios. Digamos, personas como Escobar, como Horacio Machado, como María Estela Suampa, como Esperanza Martínez, han hablado mucho de estos territorios de sacrificio, es decir, el capital, con la complicidad de las élites, de los países, de los gobiernos y de las transnacionales, están eligiendo territorios para sacrificio de unos pocos, para extraer minerales, para seguir extrayendo petróleo y por el otro lado hablar de una transición energética que implica desgarrar a los pueblos, a sus territorios, para extraer todos los minerales posibles de la tierra. Entonces, se está hablando realmente de un genocidio a niveles globales, con gente desaparecida, criminalizada, asesinada, pueblos que están perdiendo todas sus fuentes de vida y eso nos convoca a todos y a todas, a todos los sectores, porque, por ejemplo, se habla ya de crisis enormes como de sequías, terremotos, inundaciones, cuestiones que, digamos, te hacen, y la pandemia, que visibilizan claramente que el ser humano es un ser entre otros seres vivos y si no ponemos en el centro el cuidado, entonces estamos a punto de un colapso global, entonces el centro debe ser el cuidado de la vida, el cuidado de las economías de la vida, el cuidado de la reproducción de la vida en todos sus matices. Entonces, no podemos seguir sacrificando a unos pueblos y a unos territorios que nos dan la vida por beneficio del capital y de la complicidad de unos sectores acomodados y elitistas, ¿no es cierto?, que quieren mantener un cierto estatus y que se complementan y se están actuando en complicidad para seguir profundizando las desigualdades y yo no quisiera que la academia ni que Claxo sea parte de ese motor, sino que realmente se plantea un compromiso profundo con los territorios y los pueblos que están poniendo su vida y su cuerpo al frente de la defensa de la naturaleza. Bueno, esperamos que desde esta conferencia se logre como aunar todas esas fuerzas para que esto pueda avanzar y te agradecemos mucho, estábamos hablando con Ana María de Veintimilla, que es del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo de Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Gracias.